Bajo, que no tío, que no, que no tío, que no ¿Cómo que no? Bajo, que es ropa de piba ¿Cómo que no? Es ropa de piba, es ropa de piba Wow, fíjate Nacho que estamos aquí Nos están rodando las pibas, las tenemos locas tío Cristo, estamos en la zona ahí chicos tío Me da igual, venga tú Bueno, vamos a pedir la cuenta Oye, ¿tú no me días 20 euros? ¿O dos? ¡Cristo! Nada chicos, Vine se acaba y quería dar las gracias a Vine Por haberme hecho millonario Bueno, pero podía haber pasado, podía haber pasado A ver, a ver, a ver Pero yo soy millonario de corazón Cállate la boca, si eres un mierda Bueno, pero parezco buena gente, que es más importante El problema es que en el caso de Vine te crees que eres un puto artito ¿Y no lo soy acaso? ¿No? Claro que no Pero entonces, ¿qué hago tío? ¿Puedes buscar tu trabajo como todo el mundo? Pero no quiero Mira, ya sabes Adiós 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 Adiós